y la creatividad para seguir avanzando con esta ofensiva si 2934 yardas está 194 de su mejor campaña que fue la de mvp no tiene con quién va a correr extiende la jugada y alcanza a soltar esto es cuando bastante bien otra vez para el aire otra vez con tiempo y otra vez perfecto y otra vez el 7 de rosa bateman formación escopeta viene en corto del pase lateral y va a conseguir el primero y es un tanto más se le está acabando el reloj alcanza a sacar la jugada y ahora sí arranca la marcha son va a conseguir el primero y 10 para muchos el mejor de todos los tiempos esto es pan comido papita tres puntos para baltimore en formación pistola otra vez por tierra contra de cinti lo que implica no tener un equipo ganador va a ir al aire sobre la lorz va por el centro y ahora sí conecta el pase completo con luke ferole y ahí está el primero y 10 de no lograrlo bueno de 50 la más larga de esta temporada de 56 lleva la distancia tory la línea sobre la bola pero bueno y lo siguen presionando y lo siguen estorbando en esta ocasión fue trayvon walker incómoda dos primeras series ofensivas para la marge action fue el primero que solicitó usarlo travesity en contra el hueco y consigue el primero y 10 ahí está el running back de estos jaguars ganancia de 7 más activa en la nfl así es que lo ha hecho bastante bien es un jugador que le importa estar en el terreno en el juego y eso no sólo si quieres dentro de tu lado el méndigo bicho por mucho segunda llamada segunda para mac manos y segunda que falla 13 millas no alcanzó a calcular no que tanto pueden afectar 13 millas como no me huele el pelo ya luego te cuento aquí está la marge action conectando con gus edwards ahora la segunda y tres ahí está sea flower se puso en movimiento vamos a ver si lo busca tiene todo el tiempo del mundo por el centro se lo robaron ahí está la intercepción de jenkins se equivocó la marge action no tenía una tenía dos alternativas y se le entregó al enemigo de mantenerse viva esta serie ofensiva formación escopeta largo y calvin redly solo la pasada por violar la regla de apuestas calvin redly dice que sufrió incluso de depresión que no tenía ninguna mala intención otra vez formación escopeta favor tiene que salir de la bolsa de protección sigue buscando va a correr y luego regaló el balón regaló el balón uno de los enormes problemas de churro lorence simplemente se le va la bola a trevor la levanta arthur mallet y otra vez la defensiva está arriba de botón tercero y mismas 10 otra vez en problemas tratando de encontrar la ruta sigue buscando al aire y ahora si encuentra finalmente alcanzó a ubicar a la una por derecha formación escopeta la mar que caía de encima pero alcanzó a soltar el brazo obj bienvenido a sunday night una yarda jugada importantísima se mueve el fullback para abrir el hueco y lo encuentra trabajado dos edwards nos movemos a parís la marcha son por el centro completa el post y lo levantaron charlie cola no te dije nada bueno por tierra entra o no entra sigue empujando siguen empujando línea ofensiva contra línea defensiva ganó la defensiva y luego espalé espalé hey no se puede así señores debó personal file offense 76 john simpson según de gol se mueve flowers a la zona y lo tiene total a esa de la marpa y finalmente anotar a los ravens formación escopeta le van a caer encima pero este alcanzó a soltar y luego le dieron durísimo a calvin ridley para finalizar esta primera mitad formación escopeta cuatro opciones para ir al aire trevor lawrence otra vez largo profundo y que recepción apúntele bien el 7 de ser jones igual no salir para salir 10 segundos para la zona el pose completo y no les va a dar tiempo no les va a dar tiempo se acabó esto adiós se le va hoy aquí consiguiendo el primero y 10 van cuatro a la carga la marcha que decide despegar va a encontrar el primero y 10 y luego se rinde después de cosechar 11 yardas en ese acarreo lamar jackson bueno pues es tercera oportunidad y son siete por avanzar la marcha y lo sujetaron otro de jenkins ya lo interceptó ya lo capturó al aire lorence por el centro suficiente para el primero 10 y alcanzó a escapar even ingram díaz hay de m tan como no Se van a caer encima, tiene que soltarlo Y soltó el balón y lo van a recuperar Vamos a ver que dicen los oficiales Offense, número 16 Algo que le puso un 4 de paso Empecé a mover el movimiento después del contacto Y el balón no hizo volver a la línea de scrimmage Y no había recorrido en el área El balón se colocó a la mitad de distancia López y ahora, 4 de abajo Aquí están en formación y Con el fullback Tramposo, mentiroso, Ricard Se dio a la vuelta Mitchell Encuentra la ruta, rebasa la marca del primero y 10 Y termina encontrando un muy buen avance Bueno, por lo pronto es segunda oportunidad Son 6 por avanzar Lamar Jackson, va a ir al aire Trata de evitar el primer contacto y lo logra Sigue buscando, sigue escaneando Va por aire, va por arriba ¡Qué pedazo de atrapada! Otra vez, a comer, a cenar, a devorar A Isaiah Lightley Poder extender la jugada y hacer Que Isaiah Lightley regrese por este balón Es increíble el nivel Después de la manera en que eludió el tacleo Luego pasó aquí el handoff Y aquí el touchdown Raiden Flood Ahí está ¡Vuelve a la misma rutina que ha funcionado! Y al final alcanzaron A prender a Keaton Mitchell y se termina lesionando Se movieron todos en la línea Trataron de cambiar pero No logran detener Y tienes 4 o 5 segundos para que todo el mundo se levante La defensa, 12 players 5-yard barrier En el primer spot Closed down Es increíble el esfuerzo La ejecución De este poco Lamar Jackson con el engaño Consigue el primero y 10 Y va buscando Y va cosechando Y va saliendo Más de 54 juegos Con 50 más yardas Perfecta la jugada Y el acarreo Y allá va Y sigue buscando Edwards Faith Flowers Se mueve Lamar Jackson Ya no es Magia Por más que se mueva Por más que se agacha Por más que se quita En alguna El intento de 25 Así que si nos vamos a la historia Esto va a terminar adentro Con el centro perfecto Preciso Sigue siendo Justin Tucker El mejor de todos los tiempos 20 a 7 Está ganando Bob Tercer oportunidad Mismas 10 Escapa la primera Pero no la segunda Y luego termina Soltando el balón Mary Book Colgado de la cintura De nuevo Pierde el balón Trevor Lamar Jackson Al aire El paso es muy flotado Y muy sobrado Contra eso No se puede Cuando te enfrentas A una defensiva Tan agresiva Como esta Y repito Hay ocasiones En que uno Tiene que aprender A tomar la captura A asegurar el balón Sobre todo Cuando ya te equivocaste Una vez en el juego Para ambos Pero Empalmar derrotas No es lo ideal Ahorita Alcanzó a desprenderse Alcanzó a desprenderse De eso Nada que ver Un calendario Con otro Aquí arranca Trevor Lawrence Y luego le dieron Durísimo Rockensmith Y luego lo bajan También Prácticamente la última oportunidad Y la va a conseguir Por la vía terrestre Trevor Lawrence Y termina abandonando La recepción Tres por derecha Uno por la izquierda Se incorpora uno más Tiene que girar Tres sesenta Se rola Busca Sigue avanzando Va a correr Y va a conseguir El primero y diez Trevor Lawrence No sé Alrededor de catorce puntos Que te meterían al partido Trevor Lawrence La última del juego Y nada cambia El envío corto Estaba malísimo ese partido Aquí lo único que necesita es Seguir avanzando Bueno Si gana Baltimore Se va a quedar Se da la combinación Personal foul Defense Unnecessary roughness Númer 20 15 yard Handle the added To the dead ball spot Automatic First down Pero no salimos O sea No salimos Hasta el final Porque el partido Estaba buenísimo Sí No me recuerdes No me recuerdes El engaño La Mark Jackson Y esto va Prácticamente a culminar Y arranca La Mark Jackson Rebas a la yarda 40 Y se tiene que entregar Los Edwards Va a conseguir El primero y 10 Y con esto El capítulo final De esta semana 15 Mucho más balance Bajo el mando De Moken Lo ha mencionado La Mark Nos da La confianza Nos incluye En la instalación De plan de juego Hay una responsabilidad Hacia nuestra ofensiva En conjunto Entonces todo eso Ha marcado la diferencia Pues aquí está Josh Allen Un auténtico fenómeno A la defensiva Harbaugh buscando A Doug Peterson Estos dos ganadores De supertazón Victoria de Baltimore Ganan la división Ganan el partido Se ponen con marca De 11 ganados Y 3 perdidos ¡Suscríbete al canal! Un auténtico fenómeno ¿OR sonst b解 su ?? Amén Enfén 1 Mi